Jornada número 6, Sentinelas contra Deportivo Coruña Miraflores, sábado 15 de octubre, Campos Alamitos, primer tiempo. ¡Ena! ¡Venga, Daniel! ¡Ahí se va a caer! Se fue para abajo, se llamaba. Hoy está abajo por él. El doctor ya me dijo... Bueno, me entrenaste. ¿Y jugaste como en la vez? Pues jugué medio tiempo. ¡Ay gracias! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Gracias! ¿No tienes que acompañe el calor? Sí, ajá. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Muy! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡No te confíes! y tenemos a Alejandro que dice vamos en mis saludos de su capi desde Ensenada de su capi no le de espacio no le de espacio que golazo 1-0 favor por Coruña vamos sentinelas madrugando hoy sábado Oscar tempranito madrugada una no afloques no afloques el marcador por ahí tenemos que correrlo bueno pues continuan las acciones ahora sentinelas recuperando el balón en el medio campo el desborde por el costado de la derecha termina siendo corretura Coruña que manda el zapatazo hacia el centro queda el balón ahí en curso balón elevado cabezazo defensivo y es el que la maratilla se está preocupando por ir al frente el puerto de la derecha este también ya no me ha gustado cabezada 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 Luciano ay Martínez ha agarrido todo hecho vamos 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 calentando calentamos todo de Chano y las otras y las otras como el chino porque es un metal como el chino y los quiebres 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 hija así o está paradita me dijo que se iba a acostumbrar bueno me iba a acostumbrar mi pierna bien con tema si la entreno bien se acostumbra a la cuando ya despierta si ya quiebre y los quiebres 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 por eso como a veces me pongo a la rodilla como cuando va a patear pero la otra si viene vamos vamos que no suba vamos que no suba el valor pero no es que cuando resumen la esquina no se puede hablar nada en la rodilla esa es la chisada por fin ah no no la barra si no no pero la mitad que hay ya 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 avanza avanza ve 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 ¡Vamos, cerrasos! ¡Vamos! ¡Ve, ve, ve! ¡Ahí va esta raza, guíntalo! ¡¿Ya?! ¡Ya vamos ya! ¡Saca tu teléfono y después! a los 5 minutos que empezó el juego que hayamos 2 derretes y tratamos de desaperciar pero todo muy bien como que entrenaron el maillén y quedamos 3 no se va a quedar la janeja ya se va a darme en mis gracias si no la agarras y la 1 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡No la pierdas, hijo! ¡Bien, bien, bien! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala, sí, sí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ya salió, hijo! ¡Ya salió, ya salió, ya salió! ¡Bien, bien, bien! ¡Vuelta, zurdo! ¡Vuelta, izquierdo! ¡Cazagol, mejor! ¡Pedido, pues! ¡Qué bueno! ¡Cabeza! ¡Javi! ¡Cabeza! ¡Combra de billetes! ¡Viva, cabeza! ¡Viva, cabeza! ¡Viva, que apertura! ¡Cabeza! ¡Viva, cabeza! ¡Viva, cabeza! ¡Viva, cabeza! ¡Aja, la aguja, quiero la aguja! ¿Puérmete con el aguja aquí? ¿Viva, oye? Sí, poquita, me va, está escuchando. ¡Ay, que sí, va, está aquí, 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 va, está aquí. ¡Viva, compadre! ¡Cinga, sumar! ¡Jajaja! ¡Qué pedo! ¿Pito? ¡Poste! ¡Gracias! 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 C Reporter ¡Ay! ¡Vamos chapa! Vamoos ¡Ay, bueno ahí! ¡Buena chapa! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! ¡Vamos Tito! Ya tenemos por ahí la primera notación que termina cayendo antes del punto 3 de esta primera parte. Ya por acá también damos otro salud. Dice Héctor Cano, qué onda. Héctor Cano, que está desgastando Héctor Cano y ya tenemos transmisión de centinelas 2008. Está por ahí un poco también, Héctor Cano. ¡Qué onda, qué onda, qué onda! ¡Ah, mamá! ¡Buena, niño! ¡Buena! ¡Ahorita cae! ¡Ahorita cae! ¡En último momento se va el tiro de esquina por el costado de la derecha es para centinelas! ¡Más que una! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas para ti! ¡Sí! ¡Garina dice vamos portero con todo Javi! ¡Falles! ¡Ay, calor! ¡Ay, se movió! ¡Fallas técnicas, disculpa! ¡Eres muy bueno, Javi! ¡Ay, le vamos a! ¡Bien, Chapa! ¡Bien, Chapa! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! Así era la jugada, tenía que mandar ese disparo con pierna derecha como le cayera, como obtuviera el balón, termina agarrándola muy arriba, ahí ganó, así es como terminó, así tenía que terminar la jugada con disparo por perder el balón. ¡Vamos a buscar cuidado! ¡Eso fue, eso fue! ¡Vamos! 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 Estamos hablando de Epo, los varíes más tarde de deporte de la cultura. ¿Alguna 파�? ¿Qué? ¿En la contra? ¿Roe? ¿Roe? ¿O da un varí? ¿Con la patina? ¿Roe? Esta es la memoria. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Aló qué sale por la banda? Tenemos que la lateral por la derecha para la izquierda. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Písale! ¡Qué fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí! ¡Vamos! No lo pierdan ahí, que no tiren, que no tiren. Vamos, sentinela, no tienes que pasar a la transportaría. Vamos Tito. Vamos Tito. Vamos Tito, vamos Tito. Tito, 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 Camotitos. Tito, Tito, Camotitos. Eso no me lo sabía. Tito, Tito, Camotitos. Tito, Tito, Camotitos. Hay una cremita que se llama, espérate, Gel Misín. Es para los lucitos. Gel Misín. Vamos Tito, Camotitos. Este es como 20 pesos la pomadita. Y es justamente para eso. Igual en las similares no se. Pero igual déjame en la casa debo tener. Te la voy a traer. A mi me provoca reacción. El Chaparro y yo son muy feos. El Chaparro y yo son muy feos. Y con eso... ¡Vamos Chaparro! Písale, Pa. Atrás, atrás, atrás. Cércate ahí. Atrás de ti, en terrazas. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¡Vamos, hijo! ¡Eso! ¡Buena, Pa! ¡Dejan despertar! Ya, nos metieron un golazónito los de Colonia. 2-0. Ok, cambios. Sale el Chaparro y entra... Ay, no sé quién entre. Chon. Chon. Entra Chon. ¡Vamos, Chito! ¡Vamos, Aldo! ¡Vamos, Aldo! ¡Aquilar esa defensa! ¿Ya está Minaldo? ¿Quién más salió? Ahí está Martín. Aquí entró Aldo y salió otro morro. Así que salió. ¡Vamos! 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 ¡Gol de Terrazas! ¡Gol de Terrazas! ¡Gol de Terrazas! ¡Gol de Terrazas! ¡ If you want, in the of morning! ¡Ay That comes! ¡Ay, puertero! ¡Ay, puertero! ¡Ay, ay, puertero! ¡Rápido! ¡Rápido ahí! ¡Vamos, Martín! ¡Vivos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Se remonta! ¡Por acá dice! ¡Yudith Armenta dice gol! ¡Vamos, Senti! ¡Vivo, Martín! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Te llevan, te llevan! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no pasen de ahí! ¡Eso, eso! ¡Hay que regresar a ese balón! ¡No tiene que estar de este lado! ¡Ay, güey! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chá! ¡Vamos, Chá! ¡Vamos, Chá! ¡Vamos, Chá! ¡Vamos, Chá! ¡Acércate! ¡Oh, gira la jugada! ¡Buena! ¡Buena para el ataque! ¡Buena para el conjunto de centinelas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué chico! ¡Qué lón le queda! ¡Perdón! ¡Oscar! ¡Era mandarle el balón hacia el centro! ¡Está apareciendo terracito! ¡Oye! ¡Ya lo conoce, compañero! ¡Gracias! ¡Oh, la hija! ¡Oh, la hija! ¡Oh, la hija! ¡Mándala hasta el centro! ¡Oh, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Liz, chico! ¡Bien, arriba! ¡Venga, aya! ¡Mándalos que no pases ahí! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vale, Rafa! ¡Vamos, Martín! ¡Vale, Martín! ¡Vale, Martín! ¡Vale, Martín! ¡Vale, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! no ay ¡Ay, portero! ¡Bueno, portero! ¡Vamos, portero! ¡Hasta arriba! ¡No quiere, no quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! No puede salir. Tiene que salir de ese cuarto nomás. Por eso no abre la bando de esa, Javi. Por eso la tiene que dar ahí. No tiene que salir bien en medio. Tiene que salir a la fuerza. Y ya le dijo, pues, tenemos la bando. ¿Por qué crees que yo está aquí mismo? ¡Vamos, vamos, vamos! No tiene que tener los años. ¡Ay, ay! ¡Presiona, alas, profe! ¡Y todo! ¡Ya nos vamos, Char! ¡Llegar, hay que llegar! ¡Ay, vano largo, la abuela! ¡Javi, se lleva la ruta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos por este acones sentinelas! ¡Atrás, Javi! ¡Atrás! ¡Primero, rosti! ¡Primero, sein! ¡Bien! ¡Vamos, Anodo! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso, Anodo! ¡Buen, Anodo! ¡Helé, rápido! ¡No fue falta! ¡No fue falta! ¡Fue puro valor! ¡No fue falta! ¡No fue falta! ¡Es para chiquito, pues! ¡Te la comisaste toda, Arrito! ¡Tenemos toda la defensa, pues! ¡Ay, chupapa! ¡Ah, penal! ¿Es penal? ¡My goodness! ¡Ay, qué feo caso! ¡Ay, los niños! ¡Me dejaste el chapa así con el dedo! ¡Por eso que la chapa Andrés dormía! ¡Ay, un chiquitito! ¡Bien bello! ¡Ajá! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Es tuyo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bien! 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 ¡Gracias, señor! ¡Bien! 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 ¡Esquinita, esquinita! ¡Esquinita, esquinita! El apoyo termina resuelando a las malas fortunas y que pega el balón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, niños! ¡Vamos con el balón! ¡Hay que pelearlo! ¡Vamos, vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Buenas, Martín! ¡Arriba, Ia! ¡Vamos, vamos! ¡Que no pasen lo ahí! ¡Vamos, Ia, Ia! ¡Vamos, Ia! ¡Vamos, Ia! ¡Acércate! ¡Esto, vamos! ¡Ay, su madre! ¡Buenas, niña, buenas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! por el balón suban suban vamos vamos que se acerca y vamos vamos bien ah no llegale hijo ahora tengo todo el árbitro vamos seguro Javi vamos 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 otra vez vamos que hasta gane hijo mándalo a terra mándalo no mami gracias que? que? que fue eso? vivo Javi atrás que pasó? dale esto atrás que fue eso? ay caramba voy a montar a ver vejame pongo luz esta onda porque se le va a la luz la grabación mhm a ver gracias aquí tenemos a yaqueline romero que dice saludos amigo Oscar es tuya es tuya susto susto la madre es con cariño por así que susto que primer tiempo perdiendo dos segundo tiempo perdiendo dos sumas vamos vamos lléguenlo y comprensiónlo para que pierda el balón ahí vamos que no pase que no tire vamos 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 cambian de portero mhm duelele bueno ya no salvan los porteros los porteros los medias rojo los porteros si yo también le pongo el balón vamos vamos ya 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 hasta arriba hasta arriba hasta arriba hasta arriba no hijo Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, rápido, bien. ¡Ay! ¡No hay que! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¿Qué pasó? ¡No hay un poco, ahorita! ¡No hay un poco! ¡No hay un poco! ¡Hernán, pítale, Hernán! ¡Hernán, pítale, por favor! ¿Por qué? A mi amigo que está allá, el árbitro, es el Ransí, es compañero de los gratis. ¿Cómo? Compañero de ahí, de cuando entramos nosotros, bueno, entre yo, él entró despuesito que yo. A los Ransí ya 29 años. ¿En qué rango quedó, Luis? Él se quedó en la amarilla o verde, roja. No duró muchas años. Ya está quitando. ¡Ay, güey! ¡Gol! ¡Tres, uno! ¡Gol de coronel! ¡Vamos, Sentinela! ¡No se vuelvan! ¡No se vuelvan! ¡No se vuelvan a aflojar! ¡De la misma jugadita! Sí. No, el de ahí de ahí. ¡Necesitan estar bien, despiertos, Sentinela! Eso es fácil. ¡Venga, Feria! ¡Venga, gente! ¡Venga, va! ¡Ajá! Normalmente siempre soy yo la que conviene con mi papá. Así de un chocasolido. ¡Otra vez! ¡Y ahora no! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enquinalas! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Alba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba Alba! ¡Arriba Alba! ¡Bien Martín! ¡Vamos! ¡Bien Martín! ¡Vamos! Venga, solo un beso. Muy bien, señor. Espero eso muy bien. Qué linda te escuchó. Mira, qué bueno. Buen ciudadano, señor. Bien. ¿Qué vas a comer, mi niña? No, no sé. Me... 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 me congelo hielito. Es que tenía mucha más red que hambre. Pero... ¿Cómo te esperíamos? Creo que se antoja ahí a la enseñada del aire. ¿El qué? El que está en el centro, donde está la guardería. ¿Qué vas a comer? Donde te dan la jarra de agua. Aunque tienes con tu papá, todos los hermanos y yo un día. Aguajín, Aguajín. 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 Ag No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la música y 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 cambio 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 sabremos en un momento quiénes son los jugadores que abandonan el terreno para que se haga tan rudo y 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